Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores te tomas Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hay de casi que cambias Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salgas Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores te dan Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy vengas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salgas Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salgas No. 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 Sí. Gracias.